El Norte, el Norte, abriendo un nuevo milenio de la manera más formal, más formal, marcando una trayectoria a paso físico, formales del Norte. El grupo norteño más joven de la región, orgullosamente nogalense. Los galenses de corazón, 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 te harás razonar, te harás razonar, te harás razonar, te harás razonar, te harás razonar. Con toda la energía joven que los ganan y serias. Así es que prepárate, prepárate, porque aquí iniciamos Formales del Norte. Formales. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Desgraciamos Formales. Esperamos que nuestra música sea un total agrado. Vamos a empezar con algo sabrosón al estilo Formales. ¡Bienvenidos! Lagos. Gui. ¡Gracias! Ya que estoy, para quererme siempre Ya que estoy, para abrazarte fuerte Ya que estoy, conmigo Ya que estoy, dejándote los ojos Ya que estoy, dejándote tus ojos Ya que estoy, conmigo Para amarte siempre Soy tu caso, un refugio para los dos Me enamoras, con tan solo escucho tu voz Ya dueñaste, de mi vida, de mi alma y mi ser Si te duerme, eres todo lo que soy Ya que estoy, para quererme siempre Ya que estoy, para abrazarte fuerte Ya que estoy, contigo Ya que estoy, mirándote los ojos Ya que estoy, dejándote los ojos Ya que estoy, conmigo Para amarte siempre Vamos a continuar con ritmo y sabor cubia Vamos a continuar conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!